Bueno, bienvenidos a URAI y bienvenidos también a esta comunidad de Hermanas Clarisas. Gracias. Como nos habéis dicho, estáis. Soy conci y yo, Inés, las dos somos de aquí de ahora. Dios nos hace mucha ilusión pasar unos minutillos con todos vosotros y nuestra mayor ilusión sería que os quedáis solo con una idea. Y es que Dios os quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que Él siempre está con vosotros cuando estáis muy gozosos, se queda con vosotros. Y cuando estáis tristes porque os pasa algo o así, pues también Él está con vosotros apoyándoos mucho y acompañándoos. Eso es como lo que quisiéramos que os llevárais de este encuentro. Luego deciros que aquí en esta comunidad somos 19 hermanas y hace 20 años fueron unas hermanas, tres de aquí, fueron a Ecuador, a una zona donde no había religiosas contemplativas. Entonces, desde entonces, están allí, fueron tres, como os decíamos, y ya están 25. Concretamente, ahora una hermana de dos hermanas de aquí les ha ido a hacer una visita, pues para apoyar en temas de información y, bueno, luego nos traerán noticias y ya, ya. Y también hay una hermana de Ecuador que está aquí un tiempo con nosotras, pues para conocer la casa. ¿Sabéis? ¿Os suena algo de Asís? ¿Dónde está Asís? ¿Os suena? ¿No conocéis a gente que hace poco ha estado por él en Asís? A lo mejor ha dicho, ha estado por Asís. ¿No se te nota? Bueno, pues Asís tiene algo que ver con nosotras, y es que las Clarisas, igual os suenan más también los franciscanos, somos una familia enorme, estamos por todo el mundo, pero que nacimos hace 800 años en Asís, que es un pueblo de Italia. Francisco y Clara eran unos jóvenes muy buscadores, que les iba mucho en la marcha, que querían una vida grande, grande y plena, y no les satisfacía cualquier cosa. Y lo que les pasó, así resumiendo mucho, 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 es que Jesús salió al encuentro de ellos y descubrió ahí todo el amor de Dios. Entonces se sintieron súper felices, y entonces dijeron, es que hay que decírselo a todo el mundo, para que se entere. Entonces Francisco se dedicó toda su vida a tener unos ratos así de intimidad y oración muy fuertes, para conocer mucho cómo vive Dios, cómo nos vive todo lo que nos quiere, y luego íbamos a todos los pueblos, con un poco, diciéndoles a todos lo que Dios nos quiere. Y Clara, lo que hizo fue quedarse en un convento, como podía ser este, pero más que bien, en Santa Mía, en ahí mismo, en Asís, y dijo, bueno, pues tú te vas a por el mundo, a que todo el mundo le conozca Dios, y yo me quedo aquí todo el tiempo para creerle, y a la gente que venga también me hablaré de él. Un poco así es nuestro, un poco, pero en antiguos, ¿no? Y ahora igual, podríamos pasar a que nos hagáis alguna pregunta, o igual, a mí se me ocurre, no sé si os parece, le preguntamos a Conchi allá qué le pasó y por qué está aquí. ¿Vale? Venga. Pues me viene a contaros con un cuento. Ese la ve una niña que se llamaba Conchi, a la que le encantaba jugar y dormirse, y le encantaba leer cuentos de tríncipes, de princesas, de poques, de niñas y niños pobres, de muchas aventuras, y así fue creciendo, pues queriendo vivir, 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 vivir. Y así fue creciendo, fue estudiando, le encantaba aprender a mí en los amigos, o nos trafugaba, o compartía la vida. Y un día, ¿sabes? En Parciano Bayón, pues quería vivir más, pero que vivía mucho, pues aquí ya no les había gustado nada. Se lo pasaba aquí, para por las fiestas, en las ferias y así, pero después aquí yo le dejaba un poco así, le faltaba algo. Y mira por dónde, un día viene a este convento, habla con unas hermanas y dice, toma ya, estas tías, pero que tienen, que vivan, es que me vivan. Y bueno, pues qué pasaba, que le tenían a Jesús, anda la mano, pues yo también le digo que le tenía este, a ver qué pasa con él. Ah, pues se te cambia todo. Haces lo mismo, pero se te cambia todo. La vida se te llena de vida, de amor, de cariño, de alegría, porque Jesús nos quiere de tal manera, de tal manera, que le dijo, es que así quiero vivir yo. Bueno, y luego, bueno, pues discutí que Jesús me decía, mirad, pues yo te quiero con esa concha. Y aquí me vine, pensando que yo no valdría mucho para estar por aquí, porque me encantaba la juerga, pero aquí también hay mucha juerga. Y mirad, pues ya está, como es lo que me va, y el juerga es estar como Jesús. Porque nos pone en la hermilla por dentro. Ser hermanas, quedarnos un montón, y bueno, estas dificultades. No sé si si tú escuchas de mis hermanas y hermanas, bueno, es que cuando nos peleamos un poco, pero después, vamos, que no se metan a mis hermanas, porque, bueno, pues aquí me va a pasar esas cosas. Solo que Jesús nos ha enseñado con que creemos un mogollón. Porque si me va a pasar, la gente se está con él. Hace un poco. ¿Alguna pregunta que hacéis a ver? ¿Alguna pregunta que hacéis a ver? Pues entonces, es el trabajo principal. Y bueno, pues de lo que sacamos de los dulces, pues pagamos esto, porque tiene razón. Este edificio, las hermanas, con poco no nos arreglamos, pero pagárselo el edificio es un pastor. Tenemos, bueno, tenemos, dos cosas. Hay una parroquia que se llama Santa Clara. No sé si la conocéis. Está en una zona nueva. Y luego también hay friscanos, que no tienen propiedades una parroquia o una iglesia, pero sí que tienen una casita sencilla donde vives, y puede ir a hacer oración y así. Y luego también, igual lo que más conocéis, o que más os puede sonar, son que también hay una comunidad de Kelarisas, cerca de la Plaza Vierta en Blanca. Lo que se llama el comienzo, sonar todo yo por ahí. Son también claritas. Somos hermanas. Vivimos por mismo. Es un torno, ¿no? Ahí hay una consola, no sé si la ves, es como un piano grande. Y luego el sonido sale por aquellos tubos que estás viendo, que es lo que te ha llamado matemisión, ¿verdad? Pues hay varias hermanas que tocan el órgano. Hay varias. Entonces, cuando tenemos la Eucaristía o cuando venimos a rezar aquí todas, pues cantamos. Y ayuda mucho. Es muy bonito el órgano. Bueno, nos levantamos a las siete de la mañana. Bueno, pues los raitas se van a correr, también no pueden quedarse mucho más, ¿no? En la cama. Pues, así por muy como minuto, minuto, así durante el día, os diremos que para nosotras es muy importante, hay tres bloques fuertes en el día a día. Entonces, empezamos la mañana, las siete de la mañana, el día, y terminamos, pues, a las diez y media, o así de la noche, que ya podemos cada una retirarnos a nuestra habitación, leer, orar, o cada una lo que quiera que haya un día. Entonces, nuestros momentos fuertes son, como os podéis imaginar, la oración. Entonces, a las siete y media, comenzamos todas las hermanas aquí el día, entonces, solemos poner ahí encima de la altar a Jesús Eucaristía. Le sacamos del sagrario, y en una custodia, suele estar ahí todo el día. Entonces, nos vamos turnando todas las hermanas para estar con él, y porque él quiere estar con nosotras. Entonces, nos vamos turnando de hora en hora todo el día, o sea, desde la mañanita hasta la tarde que tenemos la Eucaristía. Entonces, tenemos una oración que es en silencio, que nos vamos turnando, hay otros momentos en los que estamos todas aquí juntas, pero en silencio también con él, y luego, durante siete veces, nos juntamos todas las hermanas y adaptamos lo que es la liturgia, que somos, igual os has, seguro que os suenan laudes, vísperas, ¿no? Y también la Eucaristía. Entonces, siete veces al día, nos juntamos todas las hermanas. ¿Qué hacemos entonces? Pedimos por todo el mundo, y también le damos gracias a Dios por acompañarnos. Entonces, es una oración que lo hacemos en nombre de todos vosotros y del mundo entero. Pedir y dar gracias. Luego, también para nosotras es muy importante la vida fraterna. La vida fraterna que normalmente el día lo hacemos en silencio, pero también tenemos unos momentos que llamamos, bueno, de recreo, de expansión, donde nos juntamos todas, compartimos, cantamos, hacemos fiesta, depende del día que sea, ¿no? O compartimos lo que vamos viviendo. Entonces, hay unas formas así como festivas, y hay otros encuentros también que son de formación, donde cogemos temas que nos están interesando y lo hacemos para ayudarnos a vivir con mayor profundidad. Entonces, temas que tienen que ver con nuestra vida, o personal, o del carisma, o de la vida religiosa, o del mundo, pero para profundizar y ayudarnos a vivir más descendente, con todas las energías y las potencias que tenemos. Y luego un tema que ya ha salido antes que es el trabajo, donde dedicamos toda la mañana a trabajar y luego a la tarde de la dedicamos más al estudio, a la oración, a la eucaristía y más la vida a la tarde. Nosotras aprendimos a tocar la corrupción y se nos ha olvidado porque no sacamos tiempo. Nuestros hermanos así más cercanos son los franciscanos, pero no viven con nosotros. Los más cercanos viven en Vitorio y viven en Pancelona y entonces para nosotras, para cuidar todo lo que es la vida espiritual, sí que es muy importante entonces no es que vivan con nosotros, pero a veces les amamos. Entonces, pues vienen y nos dan ejercicios o retiros o charlas, bueno, pues compartimos la vida con ellos, pero vienen de forma vocacional, no viven aquí. Los puras de aquí vienen y celebran la eucaristía todos los días, estamos muy bien atentidas, pero ellos vienen en su casa y vienen en el pueblo, también con nosotros. a veces cuando estamos en oración apagamos estas voces porque hay algunas que prefieren estar en silencio y todo oscurito, pero según la quiere leer, pues entonces pues damos cada una nuestra luz, cada una nos sentamos en uno de estos sitios, damos la luz y así leemos. nos preguntan a ver cuánto llegamos aquí, pues las hermanas y carizas aquí en Agüe llevan más de 400 años, más de 400 años, pero en otras un poco menos. Yo llevo 35, yo llevo 36, ya casi 40 años. son tiempos, bueno, pues de que vos habéis pasado muchas cosas, habéis pasado un día también y bueno, pues lo llevo como Jesús cada día nos va a nos va a ir tanto, va caminando, va caminando con nosotros, va conduciendo nuestra vida y eso es crecer en el amor. Así como cosas importantes que hemos vivido en estos años, ha sido como una una renovación fuerte espiritual, ¿no?, de la comunidad, también en cuanto a formas, seguramente que si veis en películas o conocéis otras otras comunidades contemplativas, pues veis con rejas, veis con más distancia, veis pues formas diferentes, ¿no? Y luego, también muy importante como antes os comentábamos es como hace 20 años fueron las hermanas a Ecuador a fundar. Eso también fue un momento muy importante para la comunidad que costó mucho separarnos de ellas, mucho económicamente, pues para hacer ahí el convento, pues eso, con mucho esfuerzo, pero mucho cariño y mucho amor. Y luego también desde hace unos años una comunidad de hermanas de López, eran poquitas y mayores, entonces pidieron venir a vivir aquí con nosotras. Y como no teníamos la casa con ascensor y lina reglada como para poder acosar de las hermanas mayores, nos tuvimos que meter en una obra gigante. Entonces, hicimos la obra y después pidieron aquí seis hermanas a vivir con nosotras, seis hermanas mayores. Algunas ya se han ido al cielo. ¿Cuál es la casa de las hermanas? No sabemos, pero desde luego que es menos de cuatrocientos, porque cuando empezaron a vivir aquí las hermanas, esto era una casa empezó simplemente pues era un piso que se fue uniendo otro, se fue uniendo otro. Esto debía ser un trozo de puerta y luego también sabemos que en mil quinientos y pico hubo un incendio que prácticamente casi todo ahora se entendió, con lo cual esto es posterior. A todo eso porque como que reconstruir todo el pueblo. Yo creo que sí, como que el conciente tampoco tiene mucha más capacidad, así sí que hemos llegado a ser veintiséis, pero bueno, con tanto las hermanas que están en Ecuador también son de aquí, o sea que sí, pero es una comunidad, sí, yo creo que como el ser diecinueve veinte, yo cuando lo cual entré en el número diecinueve. Haremos un poco más y ahora seguimos siendo diecinueve, ¿no? Yo, es un número que permite como mucha agilidad en la comunidad y también que sea un ambiente familiar porque cuando son muchas hermanas como que se pierde ese contacto tanto directo y no hay nadie. Bueno, ahora me voy a hacer una cosita con bonita, dos pelos, antes de que nos dáis una cosita, Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco Diasis. Y este es el Cristo de San Damián. Para nosotras es un Cristo muy, muy especial, porque Francisco cuando andaba un poco petidillo y en búsqueda y no sabía muy bien hacer con su vida, pues entró a una iglesia que estaba así medio derrubida y vio que estaba este Cristo lleno de polvo, pero este Cristo le habló al corazón y le dijo, quiero que repares mi iglesia. Y él entendió que iba a poner piedras bien y se puso a recuperar la iglesia, a rehabilitarla, pero después entendió que la iglesia éramos todos nosotros. Y entonces sí que se puso a restaurar la iglesia viva. Y entre Francisco y Clara, pues cuando nació nuestra familia. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.